Ahora que asistimos a otro de los momentos de mayor movilidad en todo el país, Cruz Roja Española de la Comunidad de Madrid propone la conducta ABA para potenciar la seguridad en la carretera. Se trata de advertir el riesgo, valorar el peligro y adoptar una actitud adecuada. Idea que se traduce en revisar el vehículo, descansar cada 200 kilómetros o respetar las normas de tráfico. Sin embargo, esta recomendación también habla del uso de protección solar o de la norma que debe ser seguida por todos a la hora de introducirse en el agua, que debe ser poco a poco y en zonas vigiladas. María García Inés, coordinadora del programa de salud, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte. Las siglas significan advertir los posibles riesgos, valorar el peligro que conllevan y adoptar a continuación una actitud segura. En realidad es una forma de decir, conducir con sentido común. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Por eso, con nuestra campaña, pretendemos llamar la atención a los conductores y decirles algunas de las cosas más importantes que tienen que hacer. Cruz Roja Española señala que evitar los accidentes está en nuestra mano y es tarea de todos. Un mensaje que se puede consultar en la página web www.cruzroja.com